Las impresiones nuestras son muy alentadoras, realmente logramos ver una coincidencia entre las declaraciones del secretario general y las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos llamó la esperanza al ver de la manera contundente en que los gobiernos amigos del mundo democrático se identificaron en el pronunciamiento a Nicaragua y creemos que esto va a conllevar a que se lleven acciones concretas ya, no solamente mediante una declaración a nivel del órgano colegiado como tal, sino que a nivel de cada uno de los gobiernos podrían ya ejercerse mecanismos de presión que sí dan resultados y es la única forma a la que la dictadura reacciona. Hay que declarar al gobierno de Daniel Ortega un gobierno ilegítimo, terrorista, narcotraficante y violador a los derechos humanos. Es decir, se abre la pauta, porque ya no es en este caso el exilio o la diápora manifestando que Nicaragua está en manos de una dictadura, que en Nicaragua la democracia está en riesgo. Es un organismo internacional, después de sus resoluciones no han sido acatadas, mucho menos cumplidas los firmados por el representante del Estado de Nicaragua. Pero sí esperamos y tenemos la fe y la confianza que lo que se habló hoy sea más fuerte tomado en cuenta que la población nicaragüense y el mundo entero está esperando la actuación inmediata.